Hola a todos chicas, chicos, remedios y salud les da la bienvenida, espero se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir receta casera de enjuagues bucales para el mal aliento con Brackers. Los enjuagues bucales, especialmente los que están compuestos de ingredientes naturales, son muy eficaces para evitar el mal aliento con Brackers, ya que terminan de eliminar los posibles restos que puedan quedar después de cepillarte los dientes. Estos son los enjuagues bucales naturales más eficaces para evitar el mal aliento con Brackers. Bueno, antes que nada chicos, recuerden que este es un video de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse, no se olviden de consultar con su médico de cabecera. Enjuague bucal de perejil. Esta planta contiene clorofila, sustancia con propiedades desodorantes que eliminan el mal aliento y neutralizan las toxinas. Haz una infusión de perejil, lo estás de agorvida con unas ramitas de perejil y utilízala una vez fría. Dos veces al día como enjuague te ayudará muchísimo. Enjuague de tomillo. El tomillo tiene propiedades refrescantes que evitarán el mal aliento bucal. También contiene propiedades antiinflamatorias que reducen las posibles llagas producidas por los Brackers. Prepara una infusión mezclando un litro de agua y unas cuantas flores secas. Y una vez que esté frío, hazte enjuagues dos o tres veces al día. Eso te va a ayudar y te va a ayudar a cicatrizar las llaguitas y a desinflamar totalmente. Bueno, chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información. De la misma manera, no olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. No se olviden de suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios. Que tengan un excelente día, chicas. Cuídense.